Hola que tal mis amigos este día saludándolos donde sea que se encuentren alrededor del mundo cualquiera que vea este vídeo pues recibirá de parte mía estos grandes saludos pues ya que en estos momentos pues en nuestro querido pulgarcito nos estamos pasando una situación muy saludable en este día pues estamos recibiendo también muchas noticias al respecto a que hay unas grandes inundaciones por un fuerte torrencial que se ha llegado al país pero bueno algunos decimos que al mal tiempo buena cara verdad así es que voy a he hecho este vídeo para que pues el que quiera verlo pues se entretengan un poco pues quería mostrarles un poco pues las casas de este lugar por donde nosotros nos encontramos las casas de gente de clase media verdad gente de clase media son las que pueden pues adquirir estos tipos de casa verdad son casas pues muy detalladas una variedad de colores muy bonitas muy arquitectónicas verdad así es que miren pues como pueden ver pues como son casas nuevas todos estos son lugares muy hermosas las casas verdad pero lo malo es pues que por no decir casas de cartón pero si son de madera verdad así es que cuando hay un problema pues de incendio pues no se detienen se terminan las casas verdad así es que todo pues muy bonito muy detallado muy fino pero pues no se compara con el concreto verdad así es que ahí les voy a mostrar poco a poco pues el salvador faraway siempre tratando de hacerles algo en estos tiempos difíciles espero que lo disfruten verdad les voy a mostrar pues tanto como pues casas para clase media como también hay este hacen apartamentos verdad apartamentos pues que esos son más fáciles de adquirirlos verdad que andan por alrededor de unos 200 mil dólares verdad tal vez hasta un poquito menos o un poquito más dependiendo el lujo pero eso sí son son bellos pues les voy a mostrar aquí ya vamos a acercarnos un poco a lo que es este a lo que es los apartamentos verdad y también a lo que en lo que es en la parte como pueden ver estos unos apartamentos cada balcón de esos es un apartamento es una unidad entonces son muy bonitos y pues también los a las casas casas que son pegadas que son pegadas una con otra son como una especie de townhouse muy bonitos miren como pueden ver una gran variedad de estilos colores a mi me encanta verdad pero como pueden ver madera todo no son de cartón pero como decimos las casas de cartón pero son de madera así es de que pues muy 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 fácil para que pues un incendio suceda así que pero se tienen muchos muchos cuidados miren gran variedad de estilos muy hermosas las casas espero que pues lo disfruten y pues vean miren pues no les miento verdad es nuevo todo aquí esto está en vías de construcción verdad pero como aquí pues no sé la gente como hace para sacar dinero porque casa terminada casa habitada eso es esto se vende rápido miren ahí están todavía un lote solo pero ese es el siguiente que construyen muy 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 bonito todo así que pues así es el tipo de vida por aquí pues en la ciudad de calgary verdad calgary alberta canadá totalmente diferente verdad yo puedo pues darles testimonio de lo que es si comparamos la vida en los estados unidos y la vida de acá en los estados unidos es diferente cada cada país tiene lo suyo verdad esto pues este a estos lugares como que le han ido dando un toque pues siento yo pues mi punto de vista europeo verdad porque todo bien adecuado sus calles amplias verdad sus distancias carreteras que las preparan para futuras extensiones todo muy adecuado todo a futuro verdad así que pues como pueden ver no están interminados todas esas partes de atrás todo 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 es nuevo diferentes estilos miren algo cambia pero nunca las casas son iguales verdad siempre son diferentes miren esa picudita y otras en construcción verdad compartan los vídeos suscríbanse a mi canal les voy a agradecer mucho así es que como ya les voy a mostrar una mansión esa si es de millonarios tienen hasta un ajedrez gigante que construyeron al frente de la casa ya van a ver se ve a lo lejos miren esa es una mansión eso es exagerado de grande y éstas están en propiedades grandísimas eso es grande ahí se ve el ajedrez en la parte de abajo compartan compartan y